¡Suscríbete al canal! De inmediato, el hombre se dirige al mostrador y en escena aparece el trabajador de la librería, a quien le pide que entregue todo el dinero. Le lanza una bolsa y ahí obtiene lo que quería. Cuando todo parece haber terminado, voltea nuevamente su mirada hacia los tres jóvenes que permanecían en el lugar y al de en medio le quita el celular. La víctima pone sus manos en la cara como una muestra de frustración, enojo o tristeza. El hombre continúa la librería con total tranquilidad, sin temor a ser descubierto. La lógica hace suponer que detrás de su pasividad hay una razón. Estas imágenes no lo muestran, pero otra cámara de seguridad sí lo pone el descubierto. El video sencillamente lo explica todo. Dos hombres en una motocicleta llegaron frente a la librería, mientras el sujeto de la gorra exigía el dinero. Su cómplice vigilaba la entrada para escapar si en caso fueran descubiertos. Las imágenes ya se han viralizado en la red y seguramente ya son de conocimiento de las autoridades competentes. Los dueños del negocio esperan que con este material se ubique y se capture a los delincuentes. Hasta la próxima.